El cine nos transporta a otros mundos y a otras épocas, incluso a veces es una herramienta para el pensamiento. Nuestro rifado del día es un pintor escénico, su trabajo es dar los acabados a los sets para que parezcan reales, con pintura, con yeso, con cualquier material que se le ocurra, logra que una casa nueva parezca de hace 100 años, un trozo de unicel se vuelva cero. Eduardo Sánchez es nuestro rifado del día, recuerde si usted también conoce a alguien que se la rifa por México, mándenos los datos a través de las redes sociales y nosotros lo haremos nuestro rifado del día y aquí le rendimos un homenaje. Soy Eduardo Sánchez, soy pintor escénico y trabajo para producciones de películas. He trabajado como en unas 45 o 50 películas extranjeras y mexicanas. Yo empecé en Apocalipto y he estado en James Bond, he estado en la de Godzilla, en Mexicanas, en Arráncame la Vida, en El Infierno. Bueno, el pintor escénico es el que se encarga de todos los acabados en los sets, que se vean reales. El diseñador de producción es el que me dice qué es lo que queremos, por decir, me dicen, hay que hacer unos mármoles de tal forma y me dan la oportunidad de que yo juegue con ello. No sé si sea difícil, lo divertido yo podría decir es que en cada proyecto te piden cosas distintas. No sabes qué va a pasar, no sabes lo que te van a pedir y eso es como un reto. Hemos hecho desde trenes, barcos y son de unicel, las convierto en acero, las convierto en... La gente no se las imagina que son así. De los escenarios y de las escenografías, la pintura escénica es como el alma. Yo siempre digo que mi trabajo no se debe de ver, en la película no se debe de ver. Que piensen que sí es una caverna, que es un puente de hace 100 años, cosas así. Y eso es lo divertido, que la gente no se den cuenta que no es real. Entonces yo siempre digo que yo no trabajo, sino yo juego.